Música Pues mi nombre es Elena, Elena Narvarte, tengo 27 años y trabajo como responsable de comunicación en un hotel en el centro de Donosti. Sí, intención sí que tenía, presentarme en principio, luego vino la pandemia y estuvo más complicado. Y el día de la elección la verdad es que fue una sorpresa, porque yo sabía que estaba presentada, pero fue una sorpresa la verdad. Yo estaba con mis amigas como un viernes normal, diría, y la verdad es que fue una sorpresa ver que se acercaban los mandos de la compañía, y mi padre y demás, y que venían para darme la buena noticia. Pues la votación de Buenos Amigos es de las últimas, entonces fue un poco todo de un día para otro. Y a los dos días estaba ya probándome el traje y las botas, la verdad es que fue muy fácil y fue muy bien. Me acompañó mi madre y, como siempre, un poco. Y bueno, el resto de preparativos poco a poco, porque no ha pasado tanto tiempo, pero sí que estoy recibiendo mucho apoyo, sobre todo de mi familia y de la compañía también, y de mis amigas y amigos que me ayudan cada día. Sí, sobre todo los ensayos que han sido, sobre todo en el pueblo, pues dentro de, en el centro de la ciudad, los he vivido como, supongo que como cualquiera de Irún, pues con ganas de que empiece un poco el ambiente en la ciudad y que podamos disfrutar un poco de los ensayos y después de los días más gordos. Ensayo los días 20, 22 y luego el 24, que es el ensayo general. Y bueno, con ganas un poco de empezar. Sí, suelo verlo cada año normalmente y bueno, espero que sea como la primera toma de contacto un poco de ya todas las cantineras juntas, todas las compañías y un poco, un poco ese ambiente que luego se vive más formal o más general en el día 30. Suelo ir a verlo cada año y bueno, casi siempre es como el día de juntarte con tus amistades, con tu familia, hacer una cena o lo que sea y ya ver un poco la presentación, el Paseo Colón, que es como un poco lo que dicen que es como más mucha gente, una calle un poco más ancha, más, como que vas más sola. Pero bueno, yo tengo el apoyo de las demás cantineras, así que creo que juntas vamos a hacer un día bonito. Sí, pues bueno, como dices es un día muy bonito y el poder vivirlo dentro de la compañía y como cantinera, pues creo que va a ser un día aún más bonito, si cabe. No, todavía no tengo horarios, no tengo, estoy muy tranquila y estoy un poco viviendo cada día. No quiero tampoco adelantarme o pensar en el día tal, el día cual, prefiero vivirlo cada día y organizarlo más o menos, ya te digo, con mi familia, con mis amigas, con mis amigos y con las demás cantineras que estamos compartiendo un poco cada momento. Supongo que especiales, ¿no? Porque al ser el principio del alarde y empezar un poco el día que es muy largo y que tiene mucho preparativo por detrás y mucho ensayo, mucho todo, pues supongo que empezará un poco, al principio un poco de nervios, imagino. Pero bueno, al final con toda la compañía tampoco estoy sola, así que supongo que será bonito. Pues me acompañará mi padre en casi todo y luego mis hermanos. Tengo dos hermanos, así que iremos alternando, pero supongo que iremos los cuatro alternándonos. Y tampoco creo que tenga un momento especial o un momento señalado que quiera, prefiero que sean todos. Yo creo que al final el objetivo es disfrutar un poco del día, de las fiestas, después de dos años de parón también, y de sobre todo ver caras, ¿no? Después de dos años sin ver caras, quiero que sea como algo bonito. Sí, el monte, bueno, pues la oportunidad de poder estar dentro de ese acto, no solo sin la oportunidad de subir, sino más bien estar dentro del acto, pues tengo ganas de verlo porque todo el mundo dice que es muy bonito, así que sí, espero que haga buen tiempo. Por la tarde, mi intención es que empiece el recorrido de la tarde con mis dos hermanos y que lo pasemos bien los tres juntos, que bueno, pues es un poco lo que toca. Y después, pues supongo que cada parte tendrá su momento especial, sobre todo dice en la calle Mayor, veremos, pero bueno, disfrutar de cada trayecto y de pasarlo bien. Pues cuando termine la tarde, pues poco más. Espero que quede un recuerdo bonito y que el año que viene podamos disfrutarlo, aunque esté fuera de la tarde, pero de la misma manera. Gracias.